¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en la cancha del Estadio Azteca. Vamos a conocer al segundo finalista precisamente. ¿Y es América o Pumas? Gracias, Tocayo. El árbitro Silva se abre el telón y comienza la función. Hoy hay finalista en el Azteca. Otra vez Ahilera. Tiene para tocar con Sánchez. El otro día jugó el hueso Reyes y Ole. Túnel bonito sobre el paraguayo. Toca de primera. Sánchez le puede pegar. También puede abrir. Sigue Sánchez. Se metió. Renato Ibarra dentro de la área. Renato disparó. Gol de América. Gol. El América. Apareció Carlos Sánchez. Otra vez jugaron en corto. Jugada prefabricada. ¿Sí o no? Lo van a intentar. Pablo Barrera en el servicio. El remate de cabeza. Golazo. ¡Qué golazo! Gol. De Pumas. ¡Qué remate de Charly González! Un martillazo letal. Para cobrar Mateus. Bruno dentro del área. Remate de cabeza. Gol. Gol de América. Gol. De la América. Bruno Valdés. Bruno goleador. Bruno para la América. Dos a uno. Rápido con ellos pueden causarle problemas a la América. Otra. Ay, ay. Uy, la regaló el pollo. La regaló el pollo. Atención. Viene Renato. Ibarra. Ibarra. Centro. Roger tiró gol de la América. Gol. Gol. El América. El error del pollo. El error del pollo lo convierte Roger. Y se cae el Azteca Arquero Nacional. Allá viene el centro que queda muy corto La pelota pasa, remate, golazo ¡Gol! ¡Gol de la América! ¡Lo metió Guido Rodríguez! ¡La pelota se pasa! Y el argentino con esto Un derechazo fulminante 4 a 1 marcador Gol por México Que beneficia a 100 niños de educación básica Con Iturbe que quería avanzar Pierde el balón Este es Mateus Vean que servicio Acá viene Renato Solo Lainez remate ¡Gol de la América! ¡Gol de la América! Y esto ya alcanza Tinte sumillante 5 a 1 ¡Gol por México! El toque con Oribe Peralta se da la vuelta Toca para Lainez Lainez en el área Arribas en la marca Ya se lo quitó Mete tiro Saldívar se queda con el balón Arriba se quiere comer Vivo al árbitro América El centro quedó corto Pero todos esos balones pasan De manera increíble Se pide que se marque penal Y se marca penalti 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 Viene el tiro ¡Gol! 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 ¡Gol de la América! Aguilera lo hizo Encarar Toca para Paola Aguilar Otra vez el toquecito Oribe en el área Roger la finta Lainez en el tiro El Puyo la salva El Puyo la salva Increíble Vaya final Aquí el silbatazo De Jorge Isaac Rojas ¡Y el América! ¡El América está en la gran final!